El programa se llama Conocer tu Ciudad, bueno comenzó este miércoles a implementarse y busca que los chicos tomen interés por los atractivos de la ciudad, conozcan su historia y además tiene como finalidad que ellos se llevan un folleto donde está todo el recorrido que hicieron y de esa manera pueden compartirlo con su familia y digamos interesar para que luego vayan a recorrer alguno de estos lugares a visitarlos. Los lugares, si querés que te muestro, que te comento que se recorren, es Plaza Moreno, se hace todo lo que es alrededor de la Plaza Moreno, Catedral, Palacio Municipal, se cuenta la historia de la fundación y luego se va hacia el bosque donde se comenta la historia del espacio, Museo de Ciencias Naturales, Observatorio, el planetario que está próximo a inaugurarse, el zoológico y se hace una bajada en la casa ecológica en donde mediante una charla se le explica a los chicos digamos cuál es la funcionalidad de esa vivienda que es única. Se hace con el micro de la Municipalidad de La Plata, se los pasa a retirar a los chicos y el recorrido después hace Plaza San Martín para luego llevar a los niños a sus respectivas escuelas. Entonces lo que notamos es una gran curiosidad tanto de los alumnos como del cuerpo de docentes que nos acompañan por la ciudad y realizar trabajos posteriores en función de lo que aprendieron. Bien, hay un trabajo conjunto entonces con los docentes para que este aprendizaje, el recorrido después lo puedan implementar en otros trabajos en el aula. Exactamente, aparte el otro día salimos con unos chicos de cuarto grado de la escuela San Martín, una escuela 19 en 41 y 22 y en cuarto grado los chicos ven la ciudad de La Plata entonces es una manera de que no solamente lo vean en el libro sino que también conozcan y aprendan las curiosidades de la fundación, vayan a los lugares, está muy bueno. Nosotros hemos puesto nuestro mail a disposición que es ematur.gob.ar para que las escuelas nos envíen nota pidiendo, digamos, formar parte de este programa y de esta manera los vamos incluyendo en el calendario. La idea es que el programa dure todo el ciclo lectivo, o sea que esté finalizando en el mes de noviembre, por ejemplo. Bien, bueno y además este fin de semana hay actividades que incluyen a toda la familia que se pueden hacer con los mayores también. Así es, este sábado estamos haciendo una caminata por el eje fundacional es una actividad que se viene desarrollando desde el año pasado con los estudiantes de guía de turismo de Universita, esto es importante destacarlo porque el hematur le permite que hagan las prácticas los fines de semana y este sábado a las 3 de la tarde la caminata arranca en la piedra fundacional en Plaza Moreno y se va caminando, no es una caminata extensa, hasta Plaza San Martín. Es entrada libre, es gratuito y bueno, los invitamos a todos.